Bienvenidos mis queridos Lobesnos, aquí Wargo comentando un nuevo gameplay de The Video of Isaac Repentance. Y continuamos, vamos... No, si, si no luego me voy a olvidar. Por el once, Cañón de Cristal. ¡Hostias! Jajaja, tenemos... Tenemos Loki, tenemos Dr. Fetus, y tenemos el libro este de... Oh, sí es cierto, se me olvida que Loki no se activa del todo, pero... ¡Pensé que íbamos a tener en sí el Cañón de Cristal! ¿El objeto? Pero no. No me voy a poner a reventar todo. Porque sé que podría reventar todas las rocas y eso para encontrar la... La sala secreta, bueno, el pasadizo y todo eso, pero no. Vamos simplemente a ir con esto. De hecho debemos... ¡Oh! Espera, 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 espera. ¡Ese es Mega Satán! Así que sí, vamos a intentar hacernos más fuertes. Con un poquito de cabeza. Porque no pensé que iba a ser tan largo el camino. Vámonos por el otro lado. Y eso. Jajaja. Hasta Mega Satán. No. ¿Es Satán o Mega Satán? Es que si es Mega Satán, esto se va a complicar. Si es Satán normal, no. 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 Que he agarrado El objeto este Que me hace decidir por dos cosas Bueno, al menos Aquí podemos entrar A ver, ¿qué hay por acá? De gratis Vamos a ver Vamos a sonllaves Bueno, al menos así me deja entrar ahí Cuidadito Porque cuando se activa ese efecto De 4 pelágrimas Puede causarme la muerte Velocidad Menos velocidad Y como no necesitaré llaves Voy a abrir esto Vamos a agarrar los dos Para convertirnos En el bibliotecario Y nos llevamos este Uh, genial Así Ah, me falta uno No creo que el jefe me vaya a dar Monedas Para este objeto Para este objeto Que no es tan bueno Pero Algo hace Si no Al final voy a ponerme a reventar Las rocas O también puedo ver Si encuentro la sala supersecreta Y tiene Algo bueno Cuidado con Una fogata Muy bien Está yendo demasiado bien No me gusta Cuando va muy bien una cosa Porque mi suerte No es Tan buena Ahorita vamos a ir a comprar eso Pero primero Entremos al jefe Mmm Esperen Antes de nada Quiero ver si había corazones ¿O no? De De alma Pero no El rojo Habitación de jefe Habitación de objeto No va a haber Y la azul secreta ¿Esto es bueno para Ir más rápido? Si es lo que quiero Claro La roja para irme Directo al jefe Y la Otra pues Para encontrar la Habitación Sin tener que estar Ahí bombardeando todo Pero Tampoco me importa tanto Uy Oh Eso va a ser Muy peligroso No sé si vieron Pero se activó Lo que sería El bibliotecario Con Lo que sería también El Los cuernos de Loki Así que Sorté cuatro objetos Uh No No voy a iros ¿Por qué no? Sorté cuatro Bombas A los cuatro puntos Y eso si me dio miedo Voy a agarrarla Pero no voy a entrar Ahí Bien Dos bombas No No porque No necesito bombas Puede estar aquí Doble Llaves Vamos a usar este Vamos a usar este Este me puede dar Unos objetos Unos trinkets O unos corazones Nada En serio Cuidadito Cuidadito Vámonos Yo no me importa ahorita Tomar Oh No estoy acostumbrado A ese objeto Que me deja elegir Así que muchas veces Voy a escoger Más Como ir Esperamos que hay aquí Tal vez La llave Por favor Ese trinket Es muy malo Doble objeto Esto hubiera sido Muy útil Agarrarlo antes Para ir a ver Que tenía Satani Y robarme los Objetos Bueno A ver si le podemos sacar Algo de Oh No sabía que estaba Algo de tirida Más velocidad Y una píldora Random No me quites vida Por favor Suerte No me importa Más velocidad Y nos vamos Uy Pinchitos Cuidado Pinchitos Morunos Lo malo es que No tengo Mucha vida O sea Puedo Pincharme aquí Venir acá No No Vámonos Dejemos eso Hay otro Sí Hay otro por aquí ¿Ya? No 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 hay más Este amigo Al menos Me protege un poquito La retaguardia La llave Con los que me percibe Sigue Vamos a entrar acá A ver Que hay A ver Metere transporte No Que hay dinero Ah Cayó de adentro ¿Y aquí hay? No Vámonos A ver Sí Vamos a Jugarnos un poquito Aquí Ah Este niño Es el que me da Solamente Pilas ¿Verdad? Uh ¿En serio? Wow Qué buena suerte Sobrecarga Más que pilas Bueno Al menos me dio Mucho dinero Un poquito de vida más Uy Vamos a comprar esto Y esto por si las dudas Hermitaño No No me estaría bien Tengo vida ahí abajo Uy 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 Que casi me mato Tengo demasiada velocidad ahora A ver Dame algo bueno Aunque tengo Pensé que tenía vida Que diga Suerte negativa Eso no Lo voy a dar toda ¿Ya? Uh ¿En serio? Wow Tenía la esperanza De que me diera Un corazón de arma Pero bueno Vámonos 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 Ya hemos salido muy beneficiosos O beneficiados Tengo una carta Pero Bueno Tampoco importa Si tomamos esto Oh Los ojos Esta partida es muy buena Para sacar mucho dinero Uh La tienda Vamos a agarrar esto La goma de borrar No creo Esto no sé Esto no sé que sea Y esto que hace No tengo ningún objeto activable Así que tampoco Vámonos Un poquito rápidos ¿Ven? ¿Por qué me gusta ese Este Este seguidor? Un poquito de vida Saquemos esto de aquí Pongamos una bomba aquí Por si las dudas Más vida Sí Mejor la perla de mamá Cuidado Cuidado El cofre ¿Esto podrá aparecer? Supongo que sí puede aparecer Lo que sería No porque Reemplaza O no Eso no No lo sé Si la habitación Esta De los astros Reemplaza La habitación Del tesoro Pero no me acuerdo Vamos a llevárnosla Por si acaso No tío Bueno vamos Moneda Probemos aquí A ver si está La habitación secreta No A ver si aquí está No Arriba Ah ya Probé arriba Vámonos para abajo Cuidado Cuidado Uy Ah no Pensé que se habían explotado A mi A mi coleguita Este Corazón ¿En serio no está aquí? Me haría mucho Muchos favores Pero bueno Vamos a hacer la carta No quiero matar a niño Vamos a hacer a mi amigo Oh ¿Qué es esa carta? Voy a agarrar la carta Y tú espero que Me des La recompensa Perfecto Aunque no sé si se activa ¿Qué eres tú? No me acuerdo Qué hacer Ser invertido Dice Gana el objeto Ajá Daño No creo que sea buena No creo que sea buena Me da simplemente para volar Eso sí Nada bueno Una pira Una pira Que no me importa Uy Cuidado No creo que Me puedo matar yo mismo Uy Estaba viendo Lo que se abrió aquí Y también se abrió La de abajo Y no vi la bomba tron Genial Tal vez te reviente Esperemos a ver Vamos a ver Este es muy fácil de derrotar Así que derrotémoslo rápido Con Epic Betus Es demasiado fácil Los retos Y no me salió No me salieron Los ángeles Espero La que La que me salga Me dé Dos o tres Para elegir Así podré usar La polarol Que diga Esta cosa Para Poder duplicarlas Y llevarme un montón Vámonos Sí Uy aquí puede Que me saquen Una buena citita A ver si la grande O la chica Ni una No Y no sé Qué hace Así que Vamos a ver 24 horas Por la bomba Cuidado Matemos al invocador Menos vida Era una posibilidad A ver Más vida Vuelve más chiquito El dinero Lo malo es que Aunque rompa Eso Y me salga Me pregunto Si me sale Una seta Y se queda ahí Ya no me podrá salir Una nueva Una más Más bien dicho Los objetos Los objetos De las lágrimas Basadas En la suerte Ocurren más A menudo Tenemos el cuerno Ese de De El gordiloco Que diga Del gordi Del gorditos Cuernos Cuernos gorditos O algo así Uy Esto va a estar Complicadito Porque nuestra velocidad De disparo No es nada buena A ver ¿Quién es? La mancha Uno que se oculta Y además que invoca Invoca dos Y hay popos De fuego por ahí Uy Genial Por fin A ver Te voy a matar Solamente por Mala persona Creo que Con estas lágrimas No se va a aplicar Ni un efecto Además de En sí De Picpetus Pensé que Si se podía aplicar La otra Pero parece que no No he encontrado La tienda Así que vámonos Estoy medio fuerte Pero medio No es suficiente Para mí Así que vámonos A buscar la tienda Además no estamos Mal de vida Y de poder Estamos muy decentemente Hay una X Sí Esas casi nunca Las veo Porque tengo mala vista Más que nada Uy 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 No No me quieren Las Zetas Ni esto Esto te podría sacar De ahí Oh Vuelo Uy Que agarré Ah No Pensé que había agarrado Algo que me estaba Matando Relax Ahora sí Que va a ser más fácil Este Game Me voy a quedar aquí Eh Hay uno que salta No pues sí ¿Para Dariel? Ah Sí Tú Y Más llaves Este pesito Está largo Uh Jeje Ah Sí que es cierto Que rebotan A veces Las lágrimas No Tú no Quería venir Para ver si Me daban un Un buen activable O algo así Bueno Un buen objeto Que pudiera duplicar Y sacarle Mucha ventaja Porque tampoco Quiero llevar esto A la pelea Contra Satán Aunque como Vamos de bien De seguro No nos va a hacer Pata Ni un activable Ni nada Así que ya vámonos Vámonos Porque ya encontré eso Aunque podría haber Un dado O podría haber Una Biblioteca O algo así Pero Ya con eso Vámonos Y esperemos Que Pueda sacarle Un poquito De ventaja A este objeto Tengo que matar Llavecita ¿Estos saldan? Voy a matar A los gusanos Estos Va a ser Pensé que iba a ser Más difícil No se levanta Nadie Salen muchas Monedas En esta partida No estoy Escaso De nada Ni de vida Ni de monedas Ni de habilidades Buenas Es de las mejores Que he jugado Es como si De hecho Tuviera Una sala Súper secreta Pero Claro que no tenemos ¿Esta es mamá? Averiguémoslo Pero creo que sí No, no Es Loki Adiós Loki Más vida Y Ya Tenemos mucha vida Y eso Así que Yo diría que podemos Ya con esta fuerza Que tenemos Ir hasta Megasatán Uh, miren Hablando del rey de Roma Vamos con mamá Despejemos un poquito El camino Aquí Qué pesado Es mamá Uy No sé Ni qué hice Ahí Uy Se murió Ah, miren No me han pegado Por mucho tiempo Y se me pone Este ¿Por qué no? Que cuando me peguen Oh, esperen Esperen Aquí puedo sacar mucho Este no me importa Oh ¿Hacemos esto? Son muchos objetos Uno Dos Tres Este no me importa Este no me importa Este tampoco me importa Ah, sí, sí Este No tanto Amor de bombas Con eso ya no me preocuparía Por la vida De hecho De hecho Con eso Ya Literalmente Puedo hacer lo que yo quiera Pero la cuestión es ¿Cuál de estos Agarro De dos Porque voy a poder agarrar Uno de dos Podría hacer esto Pero la velocidad de disparo Con este creo que no es bueno Con este efecto Digo O agarro este Sí, agarramos este Y el amor de bombas Luego agarro lo demás Primero encarguémonos De todos los enemigos ¿Son estos? ¿Y quiénes son? Es Gordy Nada No hay No existe ¿Gordy? ¿Quién es? ¿Son nada más estos? Ah, sí Nada más eras en ello Como Pensé que eran Jefes más fuertes Los que convocaba esta No, te saliste tú Estoy convocando yo al Al Gordy Empezar No, tío Estos dos No Creo que pasó algo Muy malo Bueno, no malo No sabía que eso era así No sé si ven Lo que está pasando Pero Nada más me dejó agarrar Un objeto De los Muchos que había Ya solamente me deja Agarrar Uno Uno más Luego voy a ver Porque no creo que las bombas estas Puedan hacer estallar Los zapatos Algunas sí que hacen eso No estoy seguro Pero no lo creo Hay otra cabeza por ahí A ver Jefecito Y como se parte Bici No me han dado Ni una vez ¿Quién es el otro jefe? Oh Pip No, no es Pip Es el otro Uy, este Uy Ya me dieron Adiós Muchas cosas pasando En un solo momento Yo no puedo Esquivar tanto Bueno, sí puedo Medio Como vieron Esquivé unos cuantos Oh, ¿te mueres tú? Sí Ese que tampoco tiene mucho Mucha vida Monstruo dosis Monstruo dosis que va a durar No, pues no tanto A ver ¿Quién sale? El conquistador No ¿El Nemesis? ¿Se llama ese? No me acuerdo Aquí está Cuernitos Cuernitos Toma una bomba Bueno, aún así Fue bueno Por lo que sería Amor de bombas Porque me puedo quedar aquí Y no me hace nada Así que ya Soy casi inmortal Digo casi Porque Todavía me pueden matar Algunas cosas Como otros jefes Pero sí No, no hubiera agarrado No, no hubiera agarrado El otro El amor inmortal Amor de bombas Bum, bum Qué duro es, ¿no? No Ah, esto me vuelve Invencible No, tío Ya empiezan a salir Los gordos ¿Qué haces? Bola Uy ¿Qué me pegó? ¿Me pegó la bolita? Ah, no Me pegaron los niños De este, ¿verdad? Hmm Ya se rompió Mi angelito protector Uy, uy ¿Qué haces? Bolita Gordi Jr No se murió ¿No se murió? ¿Cuántos faltan? No me acuerdo cuántos Jefes son En estas Oleadas De mini jefes Pero bueno Al menos Maté al que más Me cuesta matar Siempre Que sería La versión muerta De este Su versión muerta Cómo me complica Las cosas Por el brimstone A los lados Y abajo Solamente te puedes Quedar arriba Y tampoco ¿En serio por esto? Vámonos Ah, me voy a llevar esto Porque, pues Ya no tengo otra cosa Oh, y otra vez Contra el jefe A tope, a tope, a tope A ver si también Contra Megasatán No me la lía Y me lleva Contra el jefe Para, uy Hacer más fácil Oh, no me acordaba Que eso podía ser Toma Eh, solamente Los alejó ¿Qué los mata Entonces ahorita? A ver Uf, sí Solamente los aleja Ah, que tengo Un familiar ¿Desde cuándo? Esto no funciona Sí, a ver Ah, no, no Ah, pero Tengo amor de bombas A ver Ay Creo que no funcionó Uy, no No quería despertar a dos Porque no me importa Porque no lo necesito Porque ese no me va a dar ¿What? Porque no lo recogí Me dio otro Otro fragmento Uh, pensé que eso Ya lo habían Ya lo habían quitado Pero no Parece que no Bueno, contra Megasatán A su tercera forma No me va Ah, no, que Es que no sé quién es ¿Es Satán normal? ¿O es Megasatán? Si es Satán normal Tampoco sus Pisotones me van a hacer nada Si es Megasatán Ese no Ese no Golpea como más ¿Qué eres? ¿Tú? El perdido No, no voy a entrar ahí Uy Vamos a agilizar un poquito esto O sea, vamos O bueno Iba a decir A reventar las Las puertas Porque puedo reventarlas Pero Aquí había muchos enemigos Medio peligrosos Así que no Uy, no, no, no Otra vez Ay, ay Ay Uf Méndigos ojos Vámonos de aquí ¿No puedo? Ah, no Es que Dima Oh Bueno, vámonos otra vez de aquí Y aquí está el jefe Está vivo Por ahora Uy, no le di a nadie Ay 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 ¿Cómo? Se me complica Dar con los ojos Oh 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 No, no, no No porque da lío Luego Luego no voy a poder Completar el reto Porque si me voy por ahí Por el útero azul Creo que no puedo ¿En serio no me das a dar a Mega Satán? Bueno, a Satán, normal Quiero Le voy a decir Quiero comprobar algo Lo que quería hacer Era ver si Si este pedito Au Au Contrarresta Las lágrimas Porque creo que eso vi Oh Pues El colgante Bueno No el colgante Sino la cosa esta Que me rodea ¿Por qué no me dio? ¿Que me protegió? Venga Satán Health Yo Voy a guardarme La runa Por si las dudas No le di bien Bum Uy Lo detiene El brister Adiós Y Si no lo han cambiado Vamos a ver Pero si no lo han cambiado Estos pisotones Ya no Si Si los han cambiado Esos pisotones Antes no te No te Dorían Si tenías esto Es hasta aquí Pensé que era hasta Mega Satán Pues nada Logro desbloqueado Carta de las reglas ¿En serio? ¿Para eso? Pero bueno Luego investigaré Que va a ser eso Debe de hacer algo especial Supongo Pero bueno Hasta aquí hemos llegado Espero que les haya gustado Y hasta la siguiente chicos Adiós 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 Gracias por ver el video.